Y síguelo Y el rey de la noche, hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero está medio lento Yo en la cacería siempre enfocado, atento Hay una morocha, suena, se está moviendo Quiero un cuartetazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de cara No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de cara No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gusta la morocha bien bonita Y mi amigo busca una noviecita Ella quiere un cuartito a su violento Y sí, pone en reggaetón que baje lento Lento, lento, pero siempre atento Me gusta que te guste pero cero sentimiento Mi amor, yo soy así No quiero meter cuentos Pero si te digo que no te entro Yo te miento Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe que tienes ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Yo me tomo un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y síguelo Seguimos contindeando mi amor Y síguelo Morocha Ha, ha, ha